Hola a todos, bienvenidos. Aquí andamos en Torola. Vamos a la pesca. Andamos por la pesca hoy. Oñitas, ven. Oñitas, un canado. Vamos a ver. No sabe por qué anda la... La llena. Vaya, ve. Tío, la acuerriamos. ¿O así la vas a caer? Un cigarrito. Sí. Un cigarrito. Ya va saliendo para la tortilla. No está fácil mojarte. Depende de cómo esté el agua. Tío, cársela. Está mojada, tío. Miren, puro cirudito. No le teníamos fe, miren. No le teníamos fe. Vaya, está agarrando para yo. ¿Te vas a meter al agua o no te vas a meter al agua? Después de vos que tenés como una semana, ¿no bañaste? Desde que estábamos yendole en vivo el domingo pasado. El domingo pasado y apenas horas martes. Martes. Martes, tío. Los mentirosos. ¿Ya sabes dónde van los mentirosos, papá? Martes, tío. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Ay, mi pepesca! Les he dicho que yo, yo hoy vengo fina porque yo sin pepesca no quiero comer hoy. Hoy quiero puras pepescas, no quiero borras. No, esta agua está rica. ¿Va? ¿Qué es más buena? Las pepesca o no es buena. ¿No me van a meter? No. ¿Qué? 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 Así es muy rica. ¿Me estás a acuadiar? ¿Me está ahí de la madera? Yo me voy a meter pero cuando hayan hornillas. Buenas hornillas. Ah, si, claro. Estaba media barriga. Yo me voy a meter. Mira cuantas hojas ando, ve. Chiquita la burra. A llenar esa cebadera vamos, gente. ¡Vamos! Espera, hombre. Nada. ¿Estas acá en las bolitas allá? Gente, métase, no le tengas miedo al agua. No, vamos a ir. Porque yo no toco ni una. Es que no podías. Espérame. ¿Tocas tú? Sí, he tocado, pero mira que ahí queda lebrón. Ya voy a tentar. Ya le van a calambre a los patas. Hay que tocar bien. Es buena pared. Sí. Ya te voy a calabrar las patas. ¿Ah? Ya te voy a calabrar las patas. Yo no sé qué me pasa. No, no. No, no, no. Ya te voy a calabrar. No, no. No. ¿Ves acá? No, ya te voy a calabrar las patas. No, ya te voy a calabrar. ¿Ves acá? Pura lana Tírale agua a la gente Si es comadre con agua Ramón Tírale agua a la gente 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 Tírale agua a la gente